He descubierto que lo que Satanás respeta en un hombre o en una iglesia es la palabra que hay allí Satanás no respeta tradiciones, ni dogmas humano Porque él sabe lo que Dios ha dicho y lo que Dios no ha dicho Él lo sabe Déjeme informarle que Satanás conoce la palabra Te lo demuestro por la Biblia Se la sabe, la pregunta es ¿Y usted se la sabe? Sí, porque cuando él fue a atentar a Jesús Y él ve que Jesús lo enfrenta con la palabra Dice Satanás, no, espérate, yo me sé la palabra también Jesús citándole la palabra Diciéndole al diablo, escrito está No solo de pan viviré el hombre Jesús citándole la palabra Porque allí lo que hubo en el desierto, en la tentación de Cristo Fue una guerra de palabra Lo que hubo en el desierto Fue una guerra de palabra No fue que Satanás llegó con un tenedor O llegó con una espada Y le dijo, te estaba buscando Párate, cuádrate Y Satanás llegó con una espada y Jesús saca otra O se fueron a los puños Vamos, espérate Diga conmigo la palabra Esto es una guerra de palabras Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13 Cuando usted lo encuentre Diga conmigo, amén Búsquelo, por favor Gloria a Dios Lo tenemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pablo escribió a Timoteo diciendo Entre tanto que voy Ocúpate en qué En la lectura La exhortación Y la enseñanza Amén El Señor añada bendición A su santa y bendita palabra Padre, gracias Por tu palabra que hemos hablado Que hemos leído Señor, háblanos Intrúyeno Enséñanos Bendice a tu pueblo En el nombre de Cristo Jesús Amén Póngase cómodo Y del otro aplauso Al Rey de Reyes Vamos Un aplauso fuerte Como se aplaude Aleluya Alguien puede dar gloria a Dios Voy a hablar bajo el tema Fundamento Para una vida cristiana Exitosa Diga conmigo Fundamento Para una vida cristiana Exitosa El Señor necesita Que se levante en creyente Con fundamento Que su vida Estén basada Principalmente en la palabra de Dios Amén Y quiero empezar Diciendo que hay varios tipos De fundamentos En la cual podemos Fortalecer nuestra vida Ministerial Y secular Y quiero tocar Cuatro de ellos Algunos fundamentos De los que quiero hablarte Si el tiempo me lo permite Voy a hablar Fundamento Para tener una iglesia saludable Eso es importante Fundamento Para tener una iglesia saludable Tanto los líderes Que quieren ser pastores O aquellos que están En una iglesia Deben de saber Cuáles son los ingredientes Que hacen que una iglesia Sea saludable Hablo de una iglesia saludable Y no una iglesia perfecta Porque iglesia perfecta No hay No hay Si hay iglesia saludable Ahora nosotros estamos caminando Hacia la perfección Estamos caminando Hacia la perfección Jehová le dijo a Abraham Anda delante de mí Y sé perfecto Pero Abraham nunca fue perfecto Pero Dios lo llevó A esa meta A ese enfoque Quiero que camines Hacia la perfección Lo que te falte Te lo pondré yo Aplaudí a Dios Eso vamos a hacer con nosotros Eso va a hacer Dios con nosotros Lo que nos falte Él no lo va a poner Entonces Hablaré de fundamentos Para tener una vida cristiana Exitosa Y una iglesia saludable También quiero tocar Fundamento para un matrimonio saludable Porque hay personas que se casan Y fracasan Porque no conocen Cuáles son los fundamentos Que debe de tener un matrimonio ¿Está aquí? Fundamento para tener Un ministerio exitoso Hay personas que quieren Tener ministerio Pero necesitan formación Porque para tener un ministerio Hay que tener fundamento Porque el que se levanta Con un ministerio Y no tiene fundamento Por eso es que lo vemos Que después se desploma Y después que se desploma Muchos de ellos Jamás vuelven a levantarse Porque necesitan fundamento Amén Y en lo secular Necesitamos tener fundamento Para alcanzar el éxito ¿Está conmigo? Dale un aplauso a Dios Empezamos Empezamos con el primero Que quiero enseñar Fundamento para tener Una iglesia saludable Todo creyente Quisiera estar en una iglesia saludable No en una iglesia perfecta No en una iglesia perfecta Vuelvo y lo repito Porque el que está buscando Una iglesia perfecta No la va a encontrar Y algunos se cambian De iglesia en iglesia Buscando Perfección Y no Van a vivir Brincando Porque de aquí Tal vez te va Es un ejemplo Que estoy poniendo Porque te pisan el dedo pequeño Pero donde llegas Te van a pisar el dedo grande Tal vez te va de un lugar Porque te hablaron mal Pero llegas a otro lugar Donde te va a pasar otra cosa Y tal vez peor Entonces esto se trata De fundamentar nuestra fe Primero en Dios Como dice Hebreo Capítulo 12 Verso 2 Puesto los ojos En Jesús ¿Quién dice amén a eso? Diga conmigo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Dale un aplauso a Dios Ahí es que tenemos Que poner los ojos Porque no hay Hombre perfectos No hay hombre perfecto Aún los grandes hombres En la Biblia Tenían sus defectos Hombre que hablaban Con Dios Cara a cara Como Moisés Tenía defectos Moisés Un hombre Que dice la Biblia Que era uno De los hombres Más manso Que ha habido Sobre la tierra Oiga como lo presenta La Biblia Sin embargo Se airó Y esa ira Le costó No poder entrar A la tierra Prometida El hombre Que habla con Dios Cara a cara No pudo entrar A la tierra El pueblo Que él sacó No pudo introducirlo Dios mismo Antes de llegar A la tierra Le dijo No pasarás El Jordán No conquistará La tierra No vas a entrar En ella Porque me desobedeciste Y no me santificaste Delante de mi pueblo Por lo tanto Sube al monte Y muere Dios mío Nadie quisiera Oír eso Pero Moisés tenía Una relación Tan cerca Con Dios Que le dio igual Dijo Señor Si ya se me llegó Mi tiempo Vámonos Porque el que está En Dios No tiene miedo Alaba a Dios Alaba Si Dios te dice Sube al monte Y muere El que está en Dios Se va tranquilo Moisés no reputó No dijo No déjame aquí Yo estoy joven Tengo mi familia No Moisés subió Y murió Porque él sabe Que estar en la presencia De Dios Es mucho mejor Que estar en esta tierra Aplaudí a Dios Ahora ¿Cuánto dicen a mí? Pero le estoy hablando Ponga sus ojos En Jesús Porque aquí no hay líder Perfecto Y voy a aclarar algo El líder que usted Está viendo Frente a usted No es perfecto Yo estoy caminando Hacia la perfección Y en ese caminar En algún momento Podría flaquear Podría fallar Podría cometer errores Estoy hablando Como líder Pero lo mismo Yo sé que usted Está en esa misma condición Yo no espero Tener una iglesia Perfecta Porque no la voy A tener Ahora yo te estoy Llevando Hacia la perfección Gracias por ese grupo Dije que te estoy Encaminando Hacia la perfección Cada día Cada día Dios Te está limpiando Te está santificando Te está purificando Te está capacitando Te está adiestrando ¿Está entendiendo? Te está fortaleciendo Y enseñando Su palabra Eso te santifica Dale otro aplauso A Dios Aleluya Pero aprenda esto Líder perfecto No hay Porque cuando analizamos La vida de los grandes Hombres de Dios En la palabra Nos damos cuenta Que ellos tenían Imperfecciones Y por eso Le toqué el caso De Moisés Pero Jacob También tenía Imperfecciones David Tenía imperfecciones Estará aquí La iglesia Abraham El padre De la fe Imperfecciones También Entonces No me quiera ver A mí Como un hombre Perfecto Que no lo soy Ayúdenme Y si por alguna Razón Usted ve Alguna desnudez En vez de Criticarme En vez de Avergonzarme Si usted ve Alguna farta En su líder Espiritual Usted como Sabio Entendido Debe de hacer Como hicieron Los hijos De Noé Que en una Desnudez De su padre En vez de Burlarse De él En vez de Avergonzarlo Dice Que buscaron Y lo cubrieron Los hijos No están Para avergonzar A sus líderes Ni a sus padres Espirituales Predícalo Agarra eso Agarra lo que Para ti Tú estás Para proteger A tu líder Dos de los hijos De Noé Lo cubrieron Porque el hombre Que halló gracia Ante los ojos De Dios En aquella generación No era perfecto Noé Tenía Imperfecciones También Se embriagó Y en un acto De locura Se desnudó Pero Can cometió Un error Que no debió Cometer Y ahí es que No debemos Caer ninguno De nosotros Y es que Can Es el primero Que lo encuentra Lo encuentra Borracho Lo encuentra Desnudo Y en vez de De usar La sabiduría La compasión El amor Y la fidelidad Hacia su padre Y cubrir La desnudez De su padre Se fue a burlar Fue a hacer Burla de su padre De la desnudez De su padre En vez de Protegerlo En vez de Cubrirlo Está entendiendo Se burló Y hay otro Que se va Más para allá No voy a entrar ahí Nada más Dios sabe Si pasó eso Pero se habla De algo Muy desastroso Que hizo Can El hecho Es que Sus dos hijos Sabios Y entendidos Los cubrieron Y cuando Noé Despierta De esa Embriaguez Y se da Cuenta Lo que Pasó Bendijo A Sen Y a Jafé Y a Can Lo maldijo Maldijo A su propio Hijo Por su Deshonra Y eso Y eso fue Tan aprobado Por Dios Que Dios Lo selló Y hasta Hoy Can Es maldito De ahí Salieron Los cananeos ¿Usted me está Entendiendo Si Can Hubiera sido Sabio Y cubre La desnudez De su padre No estuviera En esa Maldición Hay gente Que son Ellos mismos Que se Maldicen Entonces Yo oro A Dios Para que Tu mentalidad Sea una Mentalidad De hijo Tengas una Mentalidad De honra Hacia tus Líderes Y en algún Momento Que veas Una falta No critiques No te Burle No juzgue No condenes Porque eso Acarreará Maldición Sobre tu Vida Y sobre Los tuyos Entonces Quiero enseñarte Que no hay Líder Perfecto Yo eso Lo he tenido Claro Desde que Me convertí Reconocí Que mi Pastor No era Perfecto Pero lo Amé Le serví Le fui Fiel Lo honré Usted Conoció A mi Pastor Cada vez Que Fran Se subía A este Altar Hablaba Con orgullo A veces Hasta Lloraba Hablando Del nivel De honra Que recibió De mi Vida Pero eso Trajo Una repercusión Positiva Sobre Mi Sobre Mi Casa Sobre Mi Ministerio Nunca Quise Sacar A desnudez Sus errores ¿Dónde Están Los que Están Entendiendo Y que Alaban A Dios Hoy ¿Dónde Están? Mi Pastor A veces Tomaba Decisiones Que yo No estaba Muy De acuerdo Y cuando Y cuando Yo Intentaba Aconsejar En algunas ocasiones Me decía Ernesto Quiero que se haga así Aunque tú pienses Que debe de ser De otra manera Que yo hacía Me sometía Y lo hacía Como él decía Porque si yo Creaba una Disputa Creyendo de que Yo era Que tenía La razón A mí era Que me iba A venir La consecuencia Porque Dios Me decía Sujétate Y ora Por él ¿Está Entendiendo? Y hace Varios años El Señor Me dijo Ernesto ¿Sabes algo? Tú estás Cosechando Lo que sembraste Alguien aplauda Fuerte A Dios Me ministró Eso Mire Hace varios años Antes de mi pastor Partir con el Señor Me ministró Ernesto Está cosechando Lo que sembraste Yo le dije ¿Cómo así? Me dijo Sembraste honra En tu pastor Traeré Hombre Que te honren Fuiste fiel A tu líder Traeré gente Que te serán fiel Fuiste obediente Traeré gente Obediente Que te obedezcan Trabajaste Sin esperar Pago Ni nada A cambio Así pondré Gente que trabajen Por amor a ti Y a mi obra Wow Aplaudí a Dios Está cosechando Lo que sembraste Así que Lo que usted Siembra hoy Lo va a cosechar Mañana Alguien aplauda A Dios Por favor Aplauda Déselo fuerte Fundamento Para una iglesia Cristiana Necesitosa Para tener Una iglesia Saludable Todo pastor Quisiera tener Una iglesia Saludable Porque He descubierto Que cuando el cuerpo Está sano Crece Cuando el cuerpo Tiene salud Se desarrolla Cuando el cuerpo Está enfermo Hay problemas Y la iglesia Es un cuerpo Está aquí La iglesia Es que Un cuerpo Compuesta Por muchos Miembros Y cuando Ese cuerpo Que la iglesia Está sano Crece No hay que Forzar Ese cuerpo Que la iglesia Va a crecer Solo La Biblia Dice Y Dios Añadía Dios Añadía Lo que habían De ser Salvos Cuando la iglesia Está saludable La iglesia Va a crecer Una iglesia Que no crece Está enferma Usted me lo puede Pintar Como usted Quiera No que la gente Dura Para Dios No hay gente Dura Que esta gente Son como piedra No No Eso no es Bíblico Cuando una iglesia Está saludable Dios añade De lo que han de ser Salvos Yo no consigo Que una iglesia Se pase Cinco años Diez años Quince años Con la misma Cantidad de miembros Está enferma En alguna área Está enferma En alguna área No está ejerciendo El fundamento Que debe de tener Una iglesia Para ser Saludable Alguien aplauda Dios Sé lo que te estoy Hablando El apóstol Pablo Le escribió A Timoteo Y le dijo Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza Tremendo Muy buen consejo Ocúpate en la lectura Que lectura De la palabra Pablo le está diciendo Cómete la palabra Apréndela Conócela Para que luego Que tú te la aprendas Puedas exhortar Y puedas enseñar Porque una persona Que no conoce La Biblia No puede estar Exhortando a nadie Y mucho menos Enseñando Porque si usted No la conoce Que es lo que Va a enseñar Si tú no conoces La Biblia Como va a exhortar Si no tiene La revelación De la palabra De Dios El ministro Tiene que estar Capacitado Adiestrado Preparado Con la palabra Para que cada vez Que se suba A un altar A enseñar No hable Doctrinas Humanas O tradiciones De los hombres Porque por eso Algunas iglesias No crecen Porque están Fundamentadas En creencias Humanas En tradiciones Están más enfocados En la tradición Que en la palabra Pablo le dijo A Timoteo Ocúpate Esa palabra Ocúpate Dedica tiempo Saca tiempo Hoy mucha gente Tiene tiempo Para todo Menos para Ocuparse En la lectura Y como le estuve Hablando Tú le mencionas Libros Que no lo conocen Que nunca Lo han leído Tú le preguntas Búscame este libro Y se pasan horas Buscándolo Y no saben Donde están Si están Alante O traen En el medio Alaba a Dios Ocúpate Saca tiempo Aprende Conoce La palabra Eso es lo que Pablo le está diciendo Para que luego Que tú Conozcas La palabra Entonces Pueda Enseñar Y exhortar Una persona Que no conoce La palabra No puede estar Exoltando Ni enseñando A nadie Lo primero Es conocer La palabra El Señor Necesita Que se levanten Gente Que conozcan La palabra Por eso Aquí te enseñamos La palabra De Dios Pero también Debes de Ejuparte Leerla Alaba a Dios Dale aplauso A Dios Por favor Aleluya Todo pastor Que quiera Tener una iglesia Saludable Lo primero Que debe De hacer Es conocer La palabra De Dios Ocuparse En la palabra Hacerse uno Con la palabra Meterse En la palabra Y que la palabra Se meta en él Yo estoy Que por dentro Usted me abre Y encuentra Palabra Gracias por ese Grupo Cuando una persona Está tan llena De la palabra Puede hasta Obviar la Biblia Y predica Más de una hora Sin tener que Abrir la Biblia Porque está lleno De la palabra Está aquí Una vez Conocemos La palabra Entonces hermano Debemos de poner Nuestro fundamento En ella La palabra Debe de ser Nuestro principal Enfoque Está conmigo Una iglesia Que no conoce La palabra De Dios Es una iglesia Que carecerá De salud He descubierto Que lo que Satanás Respeta En un hombre O en una iglesia Es la palabra Que hay allí Satanás No respeta Tradiciones Ni dogmas Su mano Porque Él sabe Lo que Dios Ha dicho Y lo que Dios No ha dicho Él lo sabe Déjeme Informarle Que Satanás Conoce La palabra Te lo demuestro Por la Biblia Se la sabe La pregunta Es Y usted Se la sabe Silencio Si porque Cuando él Fue Atentar A Jesús En el desierto Y él ve Que Jesús Lo enfrenta Con la palabra Dice Satanás No Espérate Yo me sé La palabra También Jesús citándole La palabra Diciéndole Al diablo Escrito está No sólo De pan Vivir el hombre Jesús citándole La palabra Porque allí Lo que hubo En el desierto En la tentación De Cristo Fue Una guerra De palabra Escúcheme Escúcheme Lo que hubo En el desierto Fue Una guerra De palabra No fue Que Satanás Llegó Con un tenedor O llegó Con una espada Y le dijo Te estaba buscando Párate Cuádrate Y Satanás Llegó Con una espada Y Jesús Saca otra O se fueron A los puños Vamos Espérate Diga conmigo La palabra No, no, no Anímeme La palabra Dígalo de nuevo La palabra Esto es una guerra De palabra Cuando Satanás Ve que Jesús Está utilizando La palabra Y que cada vez Que lo tienta La palabra Y que cada vez Que lo tienta La palabra Escrito está Escrito está Escrito está Porque lo que El diablo Respeta Es lo que está Escrito Es, es, es Es, es Es, es Es, es Satanás Dice Espérate Porque yo me Sé la palabra También Tírate De aquí Porque escrito Está Oiga el diablo Diciendo Y coge El salmo 91 Porque a sus Ángeles Eso es El diablo Tírate Porque a sus Ángeles Mandará Acerca De ti Que te Guarde Tírate Para que tu Piedra Tropiecen En piedra No te va A pasar Nada Cuidado Y Jesús Vuelve Con la palabra Apártate De mi Satanás Porque escrito Todo está No tentarás Al Señor Tu Dios Alguien Aplauda Por favor Aplaude Aplaude Motívame A predicar Puede Dar gloria A Dios Oigame Oigame Escúcheme Satanás Conoce La palabra La conoce No la Pratica Pero la Conoce Él sabe Lo que Dios Ha dicho Y cuando Tú declaras La palabra Él se sujeta Porque Él la Conoce Cuando Tú le Declaras Una palabra Al diablo Él se Sujeta Porque Él sabe Que si Cruza La línea Va a haber Una consecuencia En el mundo Espiritual Cuando Usted le Dice A un Demonio Te estoy Ordenando En el Nombre De Jesús Que te Sujete Él Tiene Que Sujetarse Porque Se Tiene Que Sujetar Porque Usted Está Utilizando La Autoridad Que Ya Cristo Declaró En Mi Nombre Echarán Fuera Demonio Orarán Por Los Enfermos Y Esto Sanarán Entonces Cuando Usted Con Autoridad Del Espíritu Le Habla Al Diablo Y A Sus Demonios Y Le Dice Escúchame No Te Estoy Rogando Te Estoy Ordenando Suéltalo En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Hágalo Y Usted Va A ver Si No Se Va Porque Se Va Porque La Palabra Es La Que Está Escrita Y Si Él No Se Sujeta Esa Palabra Está Violando Un Decreto Que Jesús Dio Ya En La Palabra En Mi Nombre Echarán Fuera Demonio Está Está Aquí Vuelvo Y Digo Satanás Sabe Lo Que Dio Hablado Y Sabe Lo Que No Hablado También Está Aquí Entonces La Pregunta Es Él Conoce La Palabra Pero Y Tú La Conoces Si Él Viene A Tentarte Cómo Lo Vas A Enfrentar A Lo Puño Vas A Sacar Un Cuchillo Te Vas A Buscar Un Machete Uy No Te Llene De La Palabra Vamos Vamos Dile al Que Está A Tu Lado Llénate De La Palabra Llénate 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 Que Cuando El Enemigo Venga A Enfrentarte Tú Nada Más Hagas Abrir La Boca Y Establecer Lo Que Está Escrito La Palabra De Dios Entonces Todo El Que Quiera Tener Una Iglesia Saludable Debe De Enfocarse En La Palabra Mi Recomendación Es Enfócate En En Enseñar La Palabra La Palabra De Dios Porque La Palabra Es La Que Prospera Es La Que Bendice Es La Que Corrige La Que Sana La Que Libertas Está Aquí La Que Fortalece La Que Instruye La Que Levanta La Que Juzga Y La Que Condena Aplaudir A Dios Ahora La Palabra Todo Está En La Palabra Y Escuche Me He Descubierto Que Dios Está Comprometido Con Su Palabra No Es Porque Tú Eres Bonito Que Bonito Mira Que Lindo No No Es La Palabra Dios Está Comprometido Con Lo Que Guardan Su Palabra Está Entendiendo La Fortaleza Y La Estabilidad De Un Ministerio Está En La Palabra De Dios Pero También La De De Una Congregación O De Un Ministerio Es Conocer La Palabra De Dios Así Que Lloro A Dios Para Que Nos Hagamos Uno Con La Palabra Dale Un Aplauso A Dios Así Va a ser Aleluya He Descubierto Que Si El Pastor Como Líder Está Bien La Iglesia Estará Bien Pero Si El Líder Está Mal Está Doblado Está Desenfocado Está Deviado Imagínese El Cuerpo Porque El Líder Es La Cabeza El Que Dirige Si La Cabeza Está Mal El Cuerpo Andará Mal Ahora Si La Cabeza El Líder Está Bien El Cuerpo Andará Bien Está Conmigo Proverbio 27 23 Dice Sé Diligente En Conocer El Estado De Tus Ovejas Y Mira Con Por Tu Rebaño Cuando Encontré Este Pasaje El Señor Me Dijo Detente Y Medita Empiezo A Meditar En Este Pasaje Y Dice Sé Diligente En Conocer El Estado De Tus Ovejas Todo Pastor Debe Hacer Diligencia De Conocer Sus Rebaños Conocer Sus Ovejas Saber Donde Está El Pasto Fresco Y Donde Están El Agua De Reposo Para Poder Sacar A Su Rebaño Llevar La Pasto Fresco Y Llevar La Agua De Reposo Una Vez El Líder El Pastor Cumple Con Esto El Rebaño Crecerá Porque Lo Único Que Las Ovejas Necesitan Para Crecer Y Desarrollarse Es Un Buen Pasto Y Una Agua Limpia Un Buen Pastor Debe Conocer El Estado De Sus Ovejas Y Ayudarla Un Pastor Que Ama Y Cuida Su Rebaño Nunca Tendrá Necesidad Porque Como El Pastor Sustenta Las Ovejas También Las Ovejas Sustentan Al Pastor Gracias Por ese Grupo Que Lo Entendió Dale Gloria A Dios Vuelvo Y Repito Un Buen Pastor Que Ama Y Cuida Su Rebaño Nunca Tendrá Necesidad Porque Como El Pastor Sustenta Las Ovejas Las Ovejas Sustentan Al Pastor En Lo Natural En Lo Natural El Pastor Le Da Al Rebaño Pasto Fresco Agua Y Protección Eso Es lo Único Que Las Ovejas Necesitan Pero Por Naturaleza El Pastor No Tiene Que Forzar Porque Por Naturaleza En Lo Natural Las Ovejas Le Dan Leche Y Le Dan Lana El Pastor No Forza La Oveja Para Que De Leche Tampoco La Forza Para Que De Lana Porque Ella Por Su Naturaleza Natural Cuando Le Están Llevando A Pasto Fresco Engorda Se Desarrolla Y La V Empiezan A Dar Leche De Hecho Si No Le Sacan La Leche Se Enferman Y Si No Le Cortan La Lana También Se Enferman No Se Si Usted Ha Visto Una Foto Que Andan En Las Redes Una Oveja Sin Pastor Que Se Perdió En El Desierto Y Está Llena De Lanas Que Casi No Puede Ni Caminar Porque Lo Natural Es Que El Pastor Le Quite Esas Lanas Y En Lo Natural Es Natural Que Las Ovejas Den Leche Y La Leche Sirve De Alimento Al Pastor Por Eso Un Buen Pastor Nunca Abusa De Su Rebaño Donde Están Los Que Alaban A Dios Nunca Va A Forzar A Una Oveja Para Que De Leche Ni La Va Estar Tranquilando Todos Los Días Porque Algunos Abusan De Tanto Tranquilar Las Ovejas Ya No Sabemos Si Son Ovejas Porque Tranquilar A Una Oveja Tiene Un Límite No La Puede Llevar Hasta La Piel Porque La Mima Lana La Protege De Los Insectos Entonces Estar Tranquilando Una Oveja Todos Los Días La Vas A Matar Predícalo Dios Mío Alguien Alabe A Dios Por Favor Donde Están Los Que Alaban A Dios Lo Que Entienden Lo Estoy Hablando Le voy A decir Algo Yo No Acepto Que Nadie Me Tranquile El Rebaño Que Dios Que Dios El Que Viene Como Lobo A Tranquilarme Mis Ovejas Se Equivocó Yo Velo Por La Salud De Mis Ovejas Por La Salud De Mis Rebaños Y Usted Nunca Me Verá Forzando Tanto Para Que Usted De Le Eche Lana Porque Lo Que Las Ovejas Necesitan Es Buen Alimento Agua Limpia Y Que Se Le Proteja Una Ve A usted Se Le Alimenta Se Le Da Agua Y Se Le Brinda Proteción Por Lo Natural Usted Dará Leche Y Dará Lana Aplaudie A Dios Por Favor He Descubierto Que Una Oveja Sana Es Una Oveja Fructífera Productiva La Única Oveja Que No Es Fructífera Que No Es Productiva Es La Que Está Enferma Y Entonces La Que Está Enferma Hay Que Ponerla De Parte Y Darle Un Cuidado Especial Alaba Dios El Pastor Que Sabio Y Protege Sus Ovejas Tendrá Ovejas Productivas Que Proverán Que Darán Mantenimiento Para Su Pastor Para Que Tenga Lo Suficiente Para Vivir Un Buen Pastor Trabaja Por El Bienestar De Su Rebaño Y Un Buen Rebaño Trabaja Por El Bienestar De Su Pastor Porque Si Usted Tiene Un Buen Líder Que Le Ama Que Le Cuida Que Le Alimenta Bien Lo Correcto Es Que Usted Cuide A Ese Líder Gracias Gracias Por Ese Grupo Gracias Señor Gracias Si No Lo Estás Haciendo Haz Lo Que Te Va A Bendecir Eso Alaba Dios Puede Dar Gloria A Dios Así Que Una Iglesia Cuando Una Iglesia Está Sana Crece Con Normalidad Cuando Una Iglesia Está Sana Hermano Crece En Amor En Fe En Unidad En Servicio En Conocimiento En Número En Lo Económico En Los Dones Del Espíritu Crece Crece Así Estamos Nosotros Creciendo Aplauden A Dios Fuerte Aleluya Todo Líder Que Quiera Tener Una Iglesia Saludable Debe De Vivir Evaluando Primero Evaluando Su Vida Personal Porque Yo No Puedo Evaluar A Otro Cuando No He 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 Dice Primero Saca La Paja Que Está En Tu Ojo Para Que Luego Pueda Sacar La Viga No Verdad De Tu Hermano Perdón Saca La Paja Saca La La Viga Que Está En Tu Ojo Perdón Si Saca La Viga Que Está En Tu Ojo Para Que Puedas Ver Bien Y Sacar La Paja Que Está En El Ojo De Tu Hermano Así Si 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 Esto Me enseña Que Primero Debemos De Analizarnos Nosotros Si 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 Sacar La Paja Al Otro Cuando Ellos Tienen Una Viga En El Ojo Eso Se Ve A Cada Rato Gente Diciendo Mira Déjame Sacarte Esa Paja Que Tú Tienes Pero No Se Dan Cuenta Que Ellos Tienen Una Viga Entonces El Señor Dice Saca La Viga Que Está En Tu Ojo Para Que Veas Bien Y Entonces Puedas Sacar La Paja Del Ojo De Tu Hermano Entonces Creo Que Cada Líder Debe De Evaluarse Hacer Una Evaluación Personal Y Preguntarse Lo Estoy Haciendo Bien He Crecido En Amor En Fe En Unidad En Servicio En Conocimiento De La Palabra En Los Dones Del Espíritu Santo En Lo Económico He Crecido Porque Usted No Puede Dar Lo Que No Tiene Está Aquí Cada Persona Debe De Hacerse Una Evaluación Personal Porque Si El Líder Está Bien La Iglesia Estará Bien Si El Líder Está Mal Lo Primero Que Tiene Que Hacer Alinearse Él Porque Él No Puede Decirle Al Pueblo Que Haga 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 Algo Que Él No Está Dispuesto A Hacer Que Así Hay Mucho Que Quieren Que El Pueblo Lleve Una Carga Pesada Que Ellos No Se Atreven A Moverla Ni Con Un Dedo Le Ponen Carga Pesada Al Pueblo Que Ellos No Están Dispuesto A Cargarla Jesús Nunca Escúcheme Jesús Nunca Mandó Hacer Algo Que Él No Estuviera Dispuesto A Hacerlo Hay Líder Que Quieren Que Su Pueblo Honre A Dios Cuando Ellos No Lo Honran Quieren Que El Pueblo Sea Obediente Cuando Ellos Son Desobedientes Quieren Que El Pueblo Ore Cuando Ellos No Oran Quieren Que El Pueblo Sean Adoradores Cuando Ellos No Son Adoradores Entonces Alíñese Usted Primero Para Que Pueda Alinear Al Pueblo Porque Si No Te Alinea Primero Eres Un Hipócrita Y He Descubierto Que Dios Nos Respalda La Hipocresía Anótelo Dios Nos Respalda A Los Hipócritas Si Yo Vengo Aquí Hermano Hay Que Orar Ore Busque A Dios Y Dios Sabe Que En Mi Intimidad Yo No Oro El Señor Mirará Desde Los Cielos Diciendo Mira Este Hipócrita Poniendo Al Pueblo Orar Cuando Él No Ora Hermano Vengan A Los Matutinos A Los Tiempo De Oración Y Él No Viene Hermano Lleguen Temprano A Los Cultos Y Él Llega Tarde Está aquí O Se Fue Está Aquí Pues Anígame Dale Un Aplauso A Dios Seguimos Como Creyente Debemos De Hacer Una Evaluación Personal Y Esto Hay Que Hacerlo Constantemente Hacer No Pregunta Como Cada Año He Crecido Estoy Creciendo Estoy Dando Fruto Como Está Mi Fundamento Mi Conocimiento Está Mayor La Revelación Uno Se Da Cuenta Si O No No Damos O No Diga Si O O O El Creyente Está Llamado A Analizarse Y Saber Cual Es Su Condición Espiritual Y Cada Quien Escúcheme Cada Quien Aquí Sabe Si Está Frío O Está Caliente Y Eso No Es Un Examen Difícil Usted Nada Tiene Que Asentarse En el Mundo Espiritual Es Lo Mismo Un Cristiano Caliente Usted Se Da Cuenta Si Está En el Fuego Alaba Dios Por Favor Alaba Dios En el Conocimiento Usted Se Da Cuenta Si Ha Crecido Hasta Con Escucharme Yo Me Doy Cuenta Si Ha Crecido Yo Mismo Me Analizo Pongo Mensaje De Cinco Años Atrás Y Pongo Los Últimos Mensajes Que Dios Me Está Dando Y Digo Dios Mío Padre Me He Dado Cuenta Que He Creciendo En El Conocimiento Y La Revelación De La Palabra Me Doy Cuenta Si Dios Todavía Está Conmigo No Está Me Doy Cuenta Me Doy Cuenta Si La Presencia Todavía Anda Conmigo O Se Alejó No Somos Locos Usted Se Da Cuenta Usted Se Da Cuenta Cuando Se Tira De Rodilla Si Dios Lo Visita O No Lo Está Visitando Usted Se Da Cuenta Alaba Dios Así Que Analízate Y Si Tu Condición Es Una Condición Tibia Indiferente Entonces Cambia Reconoce Que Estás Enfermo Reconoce Que Necesita Un Médico Hay Algunos Que Están Tan Graves Que No Están Enfermos Están Para Llevar A Cuidado Intensivo Uy Porque Hay Enfermo Que Tú Lo Recibe Y Le Da Medicamento Y A Los Pocos Días Ya Te Ha Recuperado O Le Da Un Par De Vitamina Porque Sabe Que Tiene La Defensa Baja Para Que Esos Virus Lo Suelten Alaba Dios Porque La Enfermedad No Es Grave Y El Médico Que Lo Analiza Sabe Sabe La Enfermedad No Es Grave Con Algunos Medicamentos Puede Controlar Esos Dolores O Infección O Fiebre Pero Espiritualmente Hay Algunos Que Hay Que Internarlo Están Tan Graves Que El Médico Lo Analiza Y Dice Usted No Se Puede Ir De La Clínica Llame A Su Casa Y Dígale Que A Usted Lo Dejamos Interno Uy Usted Andaba Ya le anda Atrás La Muerte Ya Lo Tiene Agarrado De La Mano Y Si No Lo Internamos Usted En Los Pocos Días Muere A Motiva Aplauden A Dios Aplauden Aplauden Alaba Dios Dios Me Revelaba Hay Creyentes Que Necesitan Atención Médica Urgente Ha Escuchado Usted De Caso De Personas Que Van A Hacerse Un Chequeo Rutinario Solo Rutinario Y Cuando Le miden La Presión Dijeron Y Usted Andaba Caminando Está Muriendo Pero Usted Tiene La Presión En 400 Que Si A Usted Fue Dios Que Lo Trajo Aquí A La Clínica Usted Hay Que Internarlos Huyendo Usted Está Grave No Yo No Lo Sabía Usted Está Grave Uy Vamos Aplauden A Dios 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 Se Se Me Fue El Tiempo Dios Dios Voy a Tener Que Terminar Aquí Voy a Tener Que Tener Una Tercera Parte Ahora Dios Donde Están Los Que Me Anima Todavía A Predicar Fluye Mire si no hubiera un segundo culto créame que me quedara aquí con usted Porque palabras si tengo para dar Pero ya casi el segundo culto hay que ir ya saliendo Me quedan fundamentos para el matrimonio que no pude Y otro fundamento pero Alaba Dios Pensé que lo iba a terminar hoy de verdad Pero aquí no estamos rápido Alabado sea Dios Aleluya Donde están los que alaban a Dios No, no Aleluya Yo lo que quiero es fundamentarte Yo lo que quiero es fundamentarte Afirmarte Que Que Tenga Fundamento Que Sea un Creyente Estable Pero Mire hermano Debemos de ser sinceros Dios ama la sinceridad Está Entendiendo Debemos de ser sinceros con Dios y decirle Señor Si mi condición no es buena decirle Señor no estoy bien No estoy bien Señor te soy sincero ya Ya no te siento como antes Padre ese fuego que una vez me diste Se ha apagado No lo siento Señor El deseo al diente que tenía de orar de buscarte Esto es una batalla para tirarme de rodillas Señor Te soy sincero Yo no tengo fuerza A Dios le gusta eso A Dios le gusta eso Eso me gusta de David Cuando usted lee sus armas Era sincero con Dios Le decía a Dios no tengo fuerza Me estoy secando Me estoy secando Estoy seco Vuelveme el gozo Se me fue el gozo de tu salvación Devuélveme tu santo espíritu Señor Estoy en aflición Sinceridad Sinceridad Por eso Dios lo levantó Por eso Dios lo restauró Da gloria a Dios Pero eso hipócrita que uno haya Barón 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 analízate Yo estoy bien Yo estoy bien Barón debe de orar Yo estoy orando Yo estoy orando Mentira No está orando ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Como nunca Cuidado ¿Usted cree que Dios va a levantar A una persona así? A Dios le gusta la sinceridad Póngase de pie hermano No quiero Ya el tiempo se me fue Por favor Mire Créame que Dios ama a la gente Que son sinceros Y si hay alguien hoy Que necesita Ser sincero Con Dios Me gustaría orar Por ti Si La oración Puede mucho Jesús le dijo Pedro yo he orado Por ti He orado Por ti Para que tu fe No falte La oración Puede mucho Si tu eres de eso Que necesita Fortaleza Que necesita La oración Yo quisiera Abrir el altar Pastor pero me van a ver Que me vean Peor En no ser sincero Necesito fuerza Señor Ven Señor no se que hacer Ven Te encontraré Señor necesito Que me renueve Ven No quiero Otra cosa Necesito Necesito el fuego De tu espíritu Ven Ven Pastor y si me ven Que me vean Que me vean El que yo quiero Que me vea Es Dios Es Dios Sé sincero Con Dios Sé sincero Cuéntale Dile tu condición Dile tu estado De ánimo Dile como te sientes No quiero Otra cosa Si va a pasar Hágalo rápido Porque ya voy a Voy a orar Para cerrar Bajo tu sangre Yo necesito Ponerle aceite De un pronto Pero no puedo Por el tiempo Así que voy a llamar Venga varón Venga Diego Venga 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 Amado La pastora Venga acá Ney venga acá También Abreo Me presento Ante ti Necesito Tocar esta gente Con aceite Necesito Sellarte Necesito De tu amor Donde están Los que adoren A Dios Cante eso Cante ese coro Pónganle aceite Vayan Sellenlo Sellenlo Y díganle Dios Levántalo Levántala Devuélvele Lo que has perdido Hágalo Díganle Devuélvele Lo que has perdido Ramón Castillo Ven también Ven Vamos Vamos Allé en tu satrio Allé en tu satrio Allé perdón Y un amor Inexplicable Me arropó Levante Subo Declare No importando Mi condición De pecador De pecador Me salvaste Allé en tu satrio Allé en tu satrio Dígalo Allé en tu satrio Allé perdón Y un amor Y un amor Inexplicable Me arropó No importando Levante su mano Al cielo Mi condición De pecador De pecador De pecador Dile Dios Dame fuerza Dile Dios Dame aliento Dile Dios Restaura mi vida Allé perdón Dile Dios Dile Dios Dile Dios Ante tu altar Y un amor Hoy me vuelvo A ti Desplicable Me arropó Dios Dios Voy importando Mi condición De pecador De pecador Me salvaste Allé en tu satrio 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 Y un amor Y un amor Inexplicable Me arropó No importando No importando Mi condición De pecador Pongo aceite y ¡oh! ¡Levantalo! ¡Vuelve la pasión! ¡Vuelve el amor! ¡Vuelve, vuelve, vuelve el fuego! ¡Vuelve el fuego! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Dios mío! ¡Vuelve la pasión! ¡Vuelve a salvarse! ¡Abranlo! 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 ¡Dios mío! ¡Vuelve la pasión! ¡Levanta la mano! ¡Vuelve el fuego! ¡Vuelve el fuego! ¡Vuelve el fuego! ¡La onción ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vuelve la pasión! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vuelve la pasión! ¡Ayúdame un hija que no sabía que estabas aquí! ¡Ayúdame! Ponte aceite. Ahora, levántala, recibe el fuego La acción que perdiste, recibe la Ahora, 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 dije ahora Vuelve el fuego, vuelve la acción Vuelve la intimidad, vuelve El poder de Dios está sobre ti, está sobre ti Está sobre ti, está sobre ti Mi condición De pecado me salvaste Vuelve el fuego, vuelve el fuego, vuelve el fuego Vuelve el fuego, vuelve el fuego, vuelve Vuelve, 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 vuelve la pasión Vuelve la intimidad, una opción mayor Una opción mayor, una opción mayor Oh Dios, 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 ahora, ahora, ahora Vuelve el fuego, vuelve el fuego, vuelve el fuego, vuelve el fuego De pecador De pecador Me salvaste Allí en tu salvio Allí en tu salvio Allí perdonó Y un amor inexplicable me arropó No importando Mi condición De pecador Me salvaste Aplaude a tu Dios fuerte Levanta Levanta tu mano Si aún no te han tocado No importa Dios te va a tocar Restáuralos Señor Levántalos Señor Vuelve el amor, la pasión Vuelve la intimidad Vuelve el fuego Que vuelva la consagración Vuelve el adiós Que vuelva la intimidad Vuelve el adiós Vuelve el adiós Vuelve el adiós Aleluya Cuanto dicen amén Quédese ahí Baje la mano por favor Quiero hacer una última oración Antes de despedir Quédese ahí mismo Esta oración es por salvación Alguien que levante la mano Y me diga Pastor necesito Necesito a Jesús Quien me levanta su mano Y me dice Ore por mi por salvación Por salvación Gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Vengan acá Denle un aplauso a Dios por ello Denmelo un espacito aquí Aplauda fuerte a Dios hermano Aplauda Ustedes son los que nos visitan Wow Míreme Señor Yo veo un milagro de sanidad en usted Yo no le conozco Pero Dios me dice que te va a sanar Sanidad Santo la unción de Dios está sobre ti ahora mismo Sanidad Por cuanto te humilla Dios te va a restaurar la salud Santo Santo Dios me dice que te quedan años de vida todavía Sanidad La presencia de Dios está sobre ti El poder de Dios está sobre ti ahora Te está sanando Se sano ahora Ahora Enfermedad suéltalo Poder de Dios Sanando tu cuerpo Ahora 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 Más Ahora Dolor Fuera 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 Células La mano de Dios se entra a tu próstata Se entra a tus riñones El poder de Dios está sobre este hombre Ahora Atento con él Más 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 Sanidad Venga acá Así eres tú Haga esta oración conmigo Haga esta oración Diga conmigo Señor En esta hora Te acepto Como mi salvador Y mi redentor Dígale perdona Mis pecados Y límpiame Con tu sangre Confiesa eso Dile límpiame Con tu sangre Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Dígale Recíbeme Como tu hijo Que yo te recibo Como mi padre Agárrale la mano a esa señora Que está ahí Míreme doña Veo un problema de salud También en usted Usted vino enferma Pero hoy Dios me dice Que te va a sanar también Toda depresión Ahora mismo te suelta Suéltala Depresión Suéltala Espíritu del diablo De enfermedad Suéltale en el nombre de Jesús Suéltale en el nombre de Jesús De Nazaret Ahora Ahora Libre Libre Toda opresión Fuera 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 Libre Aunque no puede haber Aunque no puede haber Padre oramos por este hombre Oramos por él Fuera toda opresión del diablo Fuera toda opresión del diablo Fuera toda opresión del diablo Fuera toda enfermedad Ahora Sean liberado Sean liberado Sean liberados Ahora 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 Sanidad sobre esta niña Profetizo Sanidad Cobertura Protección sobre ella En el nombre de Jesús De Nazaret ¿Ves? ¿Dónde está lo que da gloria a Dios? 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 CC por Antarctica Films Argentina